El día 25 de junio, en el plató de Espejo Público, se vivieron momentos tensos protagonizados por Celia Villalobos y Elisa Bení. Durante la mesa de debate político, donde se comentaba la actualidad política de los últimos días, la periodista Bení, acusaba al gobierno de Aznar de estar señalados por la corrupción, algo que no hizo mucha gracia a Villalobos. Es una indefensión absoluta, porque habla siempre desde la verdad absoluta, y lo comprendo, porque está siempre en los medios. Se defendía Celia Villalobos, y le reclamaba que sus palabras hacían creer que todos los que habían sido ministros con Aznar, se les relacionaba con la corrupción. Que no se amen como testigos no quiere decir que estés implicado en nada. Parece mentira, que tú estés al lado de un juez, y que estés unida al tema de los jueces, conoces el poder judicial, terminó por añadir la diputada del PP. La política por su parte se excusaba diciendo, yo de tu vida privada, no tengo nada que decir. El choque está sentada al lado de un juez, y le puedes preguntar. Tú no puedes meter a todos, los que hemos sido ministros en el mismo saco. La discusión que duró varios minutos, llegó a ser insostenible, hasta para Susana Griso. La presentadora cansada de las miradas de ambas hacia ella, para que se posicionase, o las ayudase en este duro conflicto, terminaron por por sobrepasarla, y por ello, no dudó en contestar. Vamos a ver, de verdad, si tenéis un problema, os vais al psiquiatra. No me vengáis aquí, para que yo os defienda. Esto es, para debatir. No me vengáis aquí, para que yo os defienda.